En este video te voy a hablar de la nueva temporada de Masters of the Universe Revolution Y es que Netflix nos trae una nueva entrega de nuestro héroe Pero que intentará hacer en esta ocasión? Causar una revolución total? O de que se trata esto? Así que por favor ponte cómodo una botanita, un platicón, vete algo sabroso Porque arrancamos ¿Qué pasa eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys En esta ocasión les quiero traer un video sobre Masters of the Universe Revolution Esta segunda entrega, esta segunda temporada que nos trae Netflix En una serie sobre nuestro héroe que era Aquí lo guardamos con cariño desde que éramos niños Y pues es un tema reglamentario aquí para tu canal de Eternia Toys Me lo han preguntado, me han dicho mucho, entonces si quiero hablar del tema Pero bueno, hay algo que es importante aclarar No se vale dar una opinión de algo que todavía no ves No puedes opinar de algo que todavía no pasa O sea, esto hay que tenerlo muy en claro Esto que vamos a ver en este video es un análisis del cartel con el que Netflix está promocionando esta nueva temporada Que creo que es lo más justo Porque no puede uno hablar de algo que todavía no sucede Hay que tratar de ser un poco objetivos Entonces, esa es la forma en la que voy a abordar este tema En su momento, cuando tengamos un trailer Claro que voy a hablar de él, lo voy a analizar Pero mira, con mucha delicadeza, finamente También cuando salga la serie, claro que voy a dar mi opinión sin ningún problema Y lo voy a compartir con todos ustedes En este momento, y quiero aprovechar este video para hacer un recuento de estos carteles Que Netflix nos está enviando y nos está dando información Y qué tan coherentes han sido estos desde un inicio Pero por favor, suscríbete al canal De veras De veras, si no quiero que suene trillado Por favor, suscríbete al canal Esto es muy importante Y siempre, siempre déjame un comentario Que procuro y me esfuerzo por responder a todos los comentarios que llegan al canal Por favor, la comunicación, el diálogo es lo más, lo más importante No te vayas del video sin dejar un comentario y tu suscripción Activa la campanita Pero bueno, vamos entrando un poco en materia El primer cartel que te quiero mostrar es este Donde bueno, podemos encontrar esta imagen que utilizó Netflix Para promocionar la nueva serie, la llegada de una nueva serie moderna De Masters of the Universe Con la cual nos llenó de motivación a todos A todos nos encantó porque se veía un castillo Grayskull Muy oscuro, muy oscuro Prácticamente el único punto de donde surge la luz La iluminación en esta imagen es en el fondo En el fondo, ahí donde está adentro del castillo La espada del poder Se ve ahí la luz Es donde se ilumina la imagen Y se proyecta hacia arriba Y sí, todos lo consiguieron Proyectaron nuestras expectativas hacia arriba Claro que sí, con esta imagen Que a final de cuentas Ya a la hora que vimos el producto Pues el castillo no se veía así No se veía así de oscuro No se veía así de tétrico No era realmente este el diseño Porque fue este el que nos mostró la serie Este castillo Que bueno, no me malinterpretes Me gustó, está muy interesante Pero realmente no tiene que ver con el que nos mostraron en el cartel Y bueno, si tomamos en cuenta Que dentro de la serie El castillo evoluciona Y se vuelve prácticamente un castillo de cristal Bueno, esto habla mucho De esta primera imagen Que utilizó Netflix Para promocionar la serie Fue así como fueron pasando las cosas Este es el segundo cartel Que quiero mostrarte Con este cartel se nos intentó Se nos ofrece Vendernos la serie Masters of the Universe Revelation Y creo que este cartel es el culpable Es el verdadero culpable De todo lo que está pasando Porque es bastante obvio Que este cartel No muestra Lo que realmente pasa en la serie Y después de haber visto esta imagen Pues es obvio Que llegue una ola de inconformidad Increíble Porque este cartel Está mal hecho No muestra lo que realmente es Revelation Lo que pasó en la serie No se ve en este cartel Ese fue un profundo Profundo error Que cometió Mattel O Netflix O quien sea que haya hecho este cartel Sobre todo porque profana Una imagen consagrada Que miren Tenemos aquí en el corazón Desde los ochentas Esta hermosa imagen Donde vemos La caída Esta cascada De todos los personajes De Masters of the Universe Así bajando Y mostrándose De una manera increíble Esta imagen Es retomada Por el diseñador Que creó el cartel De Revelation Y creo que ese es un grave error Porque tomar algo Tan sagrado Como esta imagen Desde los ochentas Y ponerla aquí Sin saber exactamente Que era lo que pasaba En la serie Ese fue un profundo error Se muestran muchos personajes Si muchos personajes Se ven Como los vimos En la serie De Revelation En este cartel Pero bueno Quiero que veas A Bisman Este es el Bisman Que muestra el cartel Es muy diferente Al Bisman Que vimos En la En la serie Y eso No se hace Literalmente Esto es Publicidad Engañosa O sea Podemos encontrar También A Webstore Dime A ver ¿Recuerdas La imagen De Webstore En la serie De De Revelation? Aparece Fisto Y aparece Clamcham Los cuales Pues si aparecen En la serie Pero Muy esporádicamente No son el punto central Yo espero Y de verdad Confío En que va a llegar Una temporada Donde se va a abordar Con mucha profundidad Estos dos grandes personajes Como lo es Fisto Y Clamcham Donde vemos Que traen Como la misma pechera Que bueno Eso nos insinúa Que a lo mejor Son del mismo ejército O alguna Y traen mucha historia ¿No? Entonces bueno Por lo pronto Revelation Lo único que hizo Fue mostrarlos Esporádicamente Y darles un Un Disparo Sellador ¿Va? Entonces Eso Esto me parece Un detalle Muy curioso No queremos Que esto se repita No queremos Que este tipo De cosas se repitan También aparece Pantor A ver Yo quisiera Realmente Preguntarle a Netflix Netflix ¿Qué estás haciendo Con Pantor? Tanto en CGI Como en Revelation O sea ¿Dónde lo dejas? ¿Dónde lo dejas? Y lo ponen En este cartel Con el cual Se nos intenta vender La serie De Revelation Entonces Esto me parece Muy Muy preocupante O sea No lo revisó No lo revisaron Antes de lanzarlo Yo no entiendo Me parece tan obvio Y al centro De la imagen ¿Qué vemos? Vemos Vemos a un He-Man Con las dos Dos mitades De la espada No se entiende Si las está uniendo O las está separando Entonces Lógico Piensas Es He-Man Las está uniendo ¿No? Y es algo Que no pasa En la serie Entonces Este cartel Yo creo que Carga mucha De la culpa De De todas Estas expectativas Que nos trajo Revelation Que a la hora De los hechos Pues Pues Intentó ser un cartel Muy ambicioso Pero bueno Hasta el momento No está mostrando Todo 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 Lo que se ve En este cartel Eso me parece Algo Delicado Delicado Creo que si Hay que revisar Los carteles Antes De que pasen Antes de que Se hagan públicos No sé ¿Qué pasaría Con esto? Pues por motivos Desconocidos Se tomó la decisión De dividir Masters of the Universe Revelation En dos partes Parte A Y parte B Para lo cual Se utilizó Este cartel Para anunciar Para promocionar La segunda Entrega De esta Temporada Revelation Donde aquí Bueno Creo que Se muestra Mucho más Honestidad Si hubo La intención De corregir El error Que había dejado Ese cartel Anterior Lleno de Expectativas Gigantescas Y bueno Aquí intentan Ser más Honestos En el cartel Aquí mostramos Aquí podemos ver Un cartel Con tres Planos Uno Bajo Uno Intermedio Y uno Alto Está muy Interesante Esta imagen Porque en la Parte de Hasta abajo Pones hasta abajo Lo menos importante Estás de acuerdo Conmigo Y aquí Encontramos Al Savage He-Man Lo ponen Hasta abajo Lo ponen Rubio Una imagen Muy curiosa Vemos un He-Man Cavernícola Rubio Muy fuerte Muy potente Pero lo dejan Hasta abajo Como realmente Lo abordó Revelation Revelation Aborda He-Man Pero lo Lo toman Como Como algo Secundario Y lo ponen Hasta abajo En el plano Inferior Completamente Después en un Segundo plano Que es un plano Importante Porque aquí va Lo central Donde va Encontramos A Skele-Goth A la divinidad Esto nos Nos manda Muchas representaciones Porque bueno Abajo Está el hombre Y arriba Del hombre Está Dios Esto es algo Muy curioso Que si Encontramos En esta imagen Aquí hay Mucho más Reflexión Esto lo vimos En la serie Esta imagen Si está proyectando Lo que pasa En la serie Pero bien curioso En el tercer plano Y hasta arriba Y en el plano Superior Ponen A Tila Y ponen A Eveline Los personajes Femeninos Que bueno Fue lo que pasó Realmente En la serie De Revelation Dejaron Al hombre A la humanidad A He-Man Abajo Después pusieron A la divinidad Y arriba De Skele-Goth Arriba De la divinidad Pusieron A la feminidad Esto es lo que pasa Y bueno Esto es Una idea Que chocó A mucha gente Le chocó O sea Hace cuenta Que le prendieron Un cohete Así Te lo echaron Aquí en la En la camisa Y salió corriendo Porque si es una idea Que bueno Pues atemoriza Mucha gente Pero este Cartel Yo lo veo Mucho más Mucho más Honesto Que en el De la primera De Revelation Que Que híjole Pues la verdad Yo no sé Pero espero Que hayan despedido A la persona Que hizo Ese cartel Anterior Este me parece Que está Más pensado Más ingenioso Más cargado De honestidad Me agrada Lo que pasa Con este cartel Y ahora Después de De todo esto Nos está Llegando Un segundo Un tercer Un tercer cartel Anunciándonos Que bueno Llegó una nueva Temporada Esta va a ser Nombrada Como Revolution Revolución ¿Un término? Híjole La verdad No esperamos Poco Es una palabra Muy ambiciosa Causar una Revolución Que sí Evidentemente Es lo que Necesita El mundo De los Superhéroes ¿Por qué? Porque ya Todo es Spider-Man Todo es Batman Todo es Superman Todos son Los mismos ¿No? Entonces Sí El mundo De los Superhéroes Sí necesita Una revolución De entrada El texto Es muy Significativo Ambicioso Ojalá Netflix Lo logre Le deseamos Lo mejor Y aquí Encontramos También Tres Niveles Pero en esta Ocasión No los pusieron De arriba Para abajo En forma Piramidal Aquí en este Cartel Encuentran Como capas Algo más o menos Como lo que hice Para mostrarles Algo de mi colección Que tengo aquí Esta viene siendo Como una capa La que está al frente Después tenemos Después tenemos Una segunda capa Al fondo Y después tenemos Otra capa Al fondo Y hay otra Capa Al fondo Esta herramienta Fue utilizada En este cartel Donde bueno Lo que está Hasta abajo Y hasta el fondo Hasta la parte De atrás Es algo Que parecen Unas escalinatas Escalinatas Porque no son Escaleras Se ven como Unos escalones Muy pequeños En color verde Esto es Nos da a pensar Que bueno Se trata Del castillo Grayskull Una escalinata Que puede ser Que vaya Al trono A la parte central Del castillo Grayskull Eso me imagino Al ver Esta escalinata Por los colores Deduzco Que es verde Del castillo Grayskull Una escalinata Los escalones Tan pequeños Me hacen pensar Que está Al 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 pie Del Del trono Después Encontramos Algo muy sagrado Lo que tiene Contacto Directo Contra el piso Es la espada Del poder De He-Man Porque la vemos Emplateado Sabemos que Que bueno Las de Skeletor Tendemos a verlas De otra De otra tonalidad Azul Moradosa Es algo confuso Porque el mango No se ve El mango Se empieza a ver Algo morado Pero nos Vemos La Lo filoso De la espada Y lo vemos Tirado en el piso Esto es Bastante Revolucionario La espada De Grayskull Que es Un Cúmulo De representaciones Simbólicas Increíbles En la mitología De Masters Of The Universe No es Simplemente Una espada Está tirada En el piso Esto se los digo Porque bueno No es nuevo La espada Sobre todo En el mundo De Grayskull Es una representación Fálica Entonces Aquí La están Arrojando Al piso No quiero Especular Pero se ve Es lo que estamos Interpretando A través A través De este cartel Y no nada Más Tal espada Sino También Encontramos La corona La corona Real Del rey Randor Porque hay Como una corona Que está Como más Diseñada Más Esculpida Más Más detallada Como para la guerra Esta es una Corona Como del rey Es un asunto Que Que es Bastante Revolucionario La corona Del rey Al suelo Es un objeto Valioso No lo tiras O sea Simplemente Vean Yo tengo aquí A mi figura Favorita De esta colección Que es Battlecast La tengo aquí En lo más alto Donde se cuida Lo mejor Donde está Lo más protegidito Así En un nivel Superior Y aquí Hasta el suelo Mandan La corona Del rey Randor Esto nos Nos da Mucho De lo que Puede venir Nos está Dando señales Después Aparece Sobre Estos objetos Que yacen En el En el Piso Una especie De rostro Calabérico Que interpretamos Como un esqueleto Por los colores Porque se ve Medio azuloso Flotando Y merodeando Como si fuera Una mosca Arriba de un pastel Parece que Skeletor Está aquí Rondando La espada Y la corona Del rey Híjole Está Creo que Que vale la pena Dedicarse un momentito A sentarse Y ver esta serie También encontramos Un matiz de colores Porque si lo vemos A lo que es Al fondo En la parte de abajo Del lado izquierdo Vemos verdes Verdes que se van Difuminando Y hacia la parte Superior derecha Encontramos Amarillos Que los amarillos Bueno Nos puede hablar De una fogata De un fuego De una batalla De una pelea Hay Muy interesante Este cartel Creo Si veo un cartel Que ya está Maduro Creo que este cartel Ya está Reflexionado Ya está Pensado Si se detuvieron A corregir el error Dijeron A ver Por favor No hay que Sacar carteles Que vendan Algo que no es Vamos a intentar Ofrecer Lo que Lo que vamos A mostrar Pues Pura belleza Pura Con este análisis Del cartel De Revolution Vamos a ver La serie Hay que ver La temporada Aunque sea Por la espinita De a ver Que hora Que hicieron Que se le Que por lo pronto De entrada Y por lo que Dicen los carteles Porque al final De cuentas Un cartel Es una herramienta De comunicación Que intenta Decirte algo Por los carteles Yo deduzco Que si está Intentando ser Más honesto Netflix Con su producto Y hacer carteles Que muestran Un poco más Lo que hay En las temporadas Como puedes ver A mi La serie Me gustó Revelation Me gusta Más sin embargo Entiendo Que no es perfecta Hay muchas cosas Que se le pueden Cambiar Que se le pueden Mejorar Es una serie Perfectible Claramente Las figuras Mira No las dejo pasar De ser posible Yo ya tendría Mi colección Completa Pero la verdad Es que hay una ola Gigantesca De figuras Me encantan Me encantan Te recomiendo Las pongas En tu colección Sin ningún problema Sin ninguna duda Claro que si Las piezas Están hermosísimas Hay que ver Que nos narra La nueva temporada De Revolution Que bueno Si quiero mencionar Que ese cartel Falso Ese cartel Que nos vendió De más Hijo Le cometió El error De De únicamente Dejar ahí A la lejanía A Scarglow Siendo que Este Debió de haber sido Uno de los Grandes Acontecimientos Donde bueno Se aborda Por primera vez En una serie Animada A Scarglow Debió de haber sido Un cartel Hecho No sé Se me ocurre Que no entendieras Si la imagen Es de la calavera De Skeletor O la calavera De Scarglow O algo así Que te dejara Muy interrogado Que mostrara Un poco más De lo que fue La primera parte De Revelation Pero bueno Pues así Pasaron las cosas Hay la intención De corregir Este error Cada vez Observo carteles Con un poco Más de franqueza No tan promocionales Sino con mayor franqueza Están haciendo Las cosas Un poquito mejor Ya se extendió El video Así que bueno No quiero extenderme más Y si quiero dejarte La palabra clave Para esta semana Para que me digas Me informes Si estás llegando Hasta esta Que es la parte final Del video Por favor Escríbeme La palabra Revolution Cuando yo lea Revolution Ahí en tu comentario Pues me estoy Enterando De que eres De estos cuates De estos amigos Que Que le ponen Tanta Y ven Todo el video Completo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la aceptación Que tuvo el video Pasado Híjole La verdad Me fue muy bien Con ese video Me fue muy bien También El canal Está creciendo Muchísimo Y eso es Gracias a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por dejar Su comentario Su participación Y bueno Ya saben Que estamos de regreso Muy pero muy pronto Hasta luego Testa